Buenos días, ¿sabías que visitar museos ayuda a la asimilación de contenidos de una manera dinámica y hasta lúdica en la vida diaria? Para los que no sepan que es lúdico es lo relativo al juego, o sea, puedes relacionarlo con el juego en la vida diaria. Mi nombre es Álvaro Núñez y quiero invitarlos a que ustedes visiten los museos. Primero que nada, ¿qué es un museo? Un museo es una institución pública o privada en la cual puede estar en un lugar por siempre o no, que sería permanente o no, puede tener fines de lucro o no, igual puede mostrarnos información. Se encarga de conservar, investigar, comunicar o exhibir algo, como en este caso es una exposición de hiperrealismo y esta es una de las emociones más importantes dentro de la Ciudad de México, que es en Bellas Artes. El motivo normal, más común de los museos es enseñar sus estudios de lo que han hecho o hay que exponer algo y pues dar educación a las personas que lo visitan. Igual, del lado contrario, las personas que lo visitan quieren aprender y estudiar de ese tema. La importancia de un museo. Bueno, los museos, cuando vas a los museos puedes visualizar, contextualizar, puedes ver la actualidad en la sociedad, tanto culturalmente y puedes aprender. Puedes ver las transformaciones que ha habido a través de la historia y puedes ver el desarrollo que han tenido. Por ejemplo, el tiempo o las obras, pinturas, etc. Los beneficios que tiene. Los beneficios que tiene ir a un museo. Te vuelves más crítico, puedes ver desde otros puntos de vista las cosas, puedes ser más expresivo con la información que tienes, te vuelves más reflexivo, puedes tener una mejor retención de información, bueno, según estudios, y puedes, obviamente, adquieres mucho más conocimiento. En Noruega, un dato muy importante, en Noruega, científicos profesionales a este tema vieron que visitar museos es bueno para la salud. Todavía no resuelven el cómo, pero explica que es bueno para la salud, tanto mentalmente como físicamente. Algo también muy importante de estos científicos noruegos, nos explican que ayuda a minorizar el porcentaje de tener Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que no te permite pensar muy bien, olvidar las cosas. En México existen más de 30, bueno, en la Ciudad de México, el Centro Histórico tiene más de 30 museos, que es algo muy importante, ya que México es uno de los países que tiene más museos a nivel mundial. Para poder terminar con esta presentación, es recomendable que ustedes visiten una vez a la semana en un museo, ya que, pues, se culturalizan, pueden, bueno, adquieren educación, aprenden y, bueno, tienen que ir con gusto, ¿verdad? Es bueno para la salud y, bueno, recuerden que México es un país muy diverso y, pues, hay que aprovecharlo. Hay mucha cultura que aprender y espero que les haya gustado. Espero que visiten los museos. Eso es todo. Gracias.